Cobertura total de la Casa de los Vamosos México, segunda temporada. Vemos ahí a Potro y Agustín que están comiendo una deliciosa barbacoa. Adrián Marcelo a la derecha y ahí vemos también a Mariana cómo se acerca. Y Potro les dijo a sus compañeros, ahora sí cada quien lava su plato, ¿verdad? A lo que todos contestaron, sí, sí, está bien, está bien. Qué bueno, contestó Potro, porque ya estoy harto de lavarle los platos a todos. Así como lo escuchas. ¿Tú qué opinas de esto? Si a ti te gusta la Casa de los Vamosos, deja tu like, deja un comentario, suscríbete al canal. Informo, el Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau. Aprovechamos también para mencionarte que tenemos una encuesta ahí en la comunidad. Ve y opina, por favor. Responde. Ahora sí, chau, chau.